Vamos, vamos. Llevas 12 años haciendo esto, basta ya. Amigos, me da muchísimo gusto estar el día de hoy en la chora porque pues tenemos unas invitadas que yo pues propuse para esta chora, que son además mis cuatas, desde hace un buen que tenemos ahí. Alguna vez fuimos a desayunar a Ciudad de México, pero ya no hemos vuelto a hacer eso. Quiero hacer la fe de desayuno ahora acá en Chapala, pero... Es lo que te iba a preguntar, que si tú ya las habías visto juntas, porque para mí esto es una novedad, este, no sabía ni siquiera yo que eran amigas. Son amigas, muy amigas entre ellas y amigas mías, no son tus amigas, pero... No, yo soy nuevo aquí. Y te porto bien. Bueno, voy a presentar a Fernanda Solórzano y a Daniela Franco, bienvenidas. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Qué honor. Un honor, un honor. Sí, igualmente. Qué padre, Daniela, porque fíjate, ya hemos estado con Fernanda en la chora, ya hemos platicado, ya ha estado muy divertido, pero ahora sí están ustedes dos juntas, que además yo les digo a Gis que ustedes traen como un canalazo ahí, un nivel. Ahora que estás de regreso, Daniela, de París, porque estás en Querétaro ahorita, ¿no? Me imagino. Sí, ahorita estoy en Querétaro. Pero regresas a París o no? Regreso a París, sí. Ok. No, pues qué perra estás. Y Fernanda, pues obviamente en Ciudad de México, este, como siempre. Como siempre. Y ella como siempre no va a poder salir de ahí. Bueno, yo también como siempre estoy acá en la chora. Y menos este cabrón que nunca sale de su casa. Sí, no, perdón, el molusco no puede opinar. Nunca voy a salir de este cuarto, cabrón. Pero a mí hay varios temas en los que quisiera tratar y sobre todo que Gis también trae, pues una serie de preguntas para ustedes, pero principalmente, Fernanda, yo quiero empezar contigo a decirte cómo te está yendo, qué es lo que sigue para ti en este ya regreso después de tanto tiempo. Yo sigo viendo tus participaciones en YouTube, acabo de ver la crítica que le hiciste a a esta película de de Lincoln's Pizza, que me encantó. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, parece que sí le gustó. Nunca dices si le gustó, no. Claro, es la clásica. ¿Pero te gustó o no, no? Sí, sí me gustó, me gustó, sí me gustó. Me gustan más las películas suyas, que son un poquito más, más, este, amargadas, no no es la palabra amargada, sino como más torcidas, pero pero él mismo dijo que quería hacer una película que fuera, pues. ¿Cuál fue la anterior? Del Felilo Fantasma. Ah, claro, sí, 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 sí. Ajá. El modisto, este, el modisto sangrón. Sí, sí, medio sádico, bueno, con una relación ahí que a mí me pareció una gran historia de amor, pero pues bueno, cada quien, ¿no? Tenían su 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 pacto ahí de cómo controlarse mutuamente, pero bueno, Lincoln's Pizza me parecían fantásticos los chicos protagonistas, los actores. Sí. El hecho de que este, de que, de que el hijo de Philip Seymour Hoffman, que fue como un actor fetiche para, para Paul Thomas Anderson, ahora sea el protagonista, me parece como muy, muy conmovedor en un nivel que, pues, no tiene que ver con la película, pero sí, hay algo ahí que sí se vive, ¿no? Ah, no manches, el actor principal es hijo de Philip Seymour. Claro, claro. Lo hace súper bien, lo hace súper bien, yo creo que va a ser como ahora sí, como un papá renovado, porque la verdad es que es muy buen actor. Y además tiene esto que tenía el papá, que era como muy carismático, ¿no? Sin ser precisamente como un galán, ¿no? Porque pues ninguno de los dos son, este, cumplen con este, con este canon, ¿no? De belleza, de pantalla de cine. Sí, sí. Incluso en la película, pues, es un, es un chavo que tú dirías es, en otras películas se veía a quien le hacen bullying. Exacto. ¿No? Y aquí es súper seductor y súper carismático y súper seguro de sí mismo y eso, eso, eso le dio chance al papá de hacer películas, pues, que tal vez, o sea, hizo Truman Capote, ¿se acuerdan? Sí, claro, claro. Que uno diría que es raro, ¿no? Darle ese papel a ese actor y pues a los dos minutos se te olvidaba que era él, ¿no? Sí, sí. ¿La viste tú, Daniela? ¿Viste tú esa película? La de Licorice Pizza, no, no la he visto. No la has visto. Ah, te la recomiendo muchísimo porque vale, vale la pena. ¿Acabas de regresar de París o no, Daniela? No, tengo ya como, pues, un mes me parece que regresé, sí, pero no, no he ido al, ¿sabes que el cine ahora ya es como una cosa de redescubrimiento para mí? Nos dejamos de ir tanto al cine. En París yo no he vuelto a ir al cine, aquí sí he ido algunas veces, pero como que sí, el hecho de ir a la sala de cine es como algo que, que, no sé, que tengo como que volver a a entrenarme en cómo, ¿no? Sobre todo en París. Oye, pero entonces tú y Fernanda, yo pensé que era uno de sus temas fuertes de Conecte, entonces supongo que entonces son, este, uno debe ser sus investigaciones muy avanzadas sobre el metaverso que las dos hacen, supongo. O sea, que tú piensas que hablábamos de cine. Yo pensaba, es que, Silvia, no más. No, te voy a decir, pero hablamos de series, ¿no, Daniela? Ah, mucho. Eso sí, eso sí, nuestros, no sé si llamarlo placeres culposos, porque, pues, yo, la verdad, ya cada vez veo más series que películas, en principio, porque hay más series que películas, ¿no? Pero. Sí, yo también, yo también. Mucho más interesantes, o hay más series. Oye, oye, Fernanda, pero además, este, ¿no crees que empieza a pasar un fenómeno que no? O sea, porque yo lo siento en mí, que como ya estoy muy metido en las series, estoy, bueno, nunca he sido de largo aliento, pues, pero aún menos ahora, con las series, ya mi rango, o sea, para, para, de atención chida, ya, ya no da para películas, o sea, ¿qué me está pasando? Ya sé, ya sé, ya sé, a todos, bueno, no sé si a todos, a mí también, y yo siempre pero no les parece, ay, perdón, Fer, ¿no les parece que es algo que es raro? Porque en realidad, ¿cuántas, cuántos episodios de serie ven en una sentada? O sea, el total de la suma es mucho más que las de una película, y ahora si sale una película que dura dos horas y media, ay, te la piensas, no quiero ir, ay, no la voy a ver, y en cambio series vemos, al final, en tiempo invertido es el mismo. Son mecanismos raros de la mente en que, en que, ¿verdad?, te convences que estás viendo cositas, pero ciertamente estás en medio maratón de ver todo, Peaky Blinders en una noche, cabrón. Sí, sí, no, eso me pasa, por ejemplo, yo que tengo un hijo adolescente que, que, que lo llevo a Chema a ver, y entonces me dice, quiero ir a ver Batman, entonces vamos a ir a ver Batman, y yo digo. Tres horas, ¿no? Tres horas, ah, qué larga es, Dios mío. No, pero luego me dice, papá, si fuera una serie, o sea, es nada más. Son tres días. Sí, o sea, por favor, o sea, no, no te, no te pongas así, entonces, al final la fui a ver y como que me convenció, no me disgustó para nada, eso me hizo que está padre, pero, pero, soy muy rejego a ir a ver cosas de, de superhéroes, a no ser que Batman, porque sí soy muy fan de Batman, este, pero en general, ya ahí sale un nuevo superhéroe, o sale una nueva serie de un superhéroe de Marvel. Híjole, me da un, como una especie de repeluco que digo, no sé, no sé a qué voy a ir a, a ver, o sea. Yo pensaba que se te facilitaba esto, Trino, me gusta, de repente los superhéroes clásicos, ¿no? Pero, pero. ¿Qué? O sea, claro, como fantomas o como espuma. Un chanoc. O pulinita. Oye, Daniela, pero además, este, estaba viendo que tu documental del 2016 de las mujeres en cinta, ¿sigue, verdad? O sea, ese, ¿te sigue filmando o cómo está la onda? Platícanos. Sí, este. Sí, a ver, vuelve a plantear otra vez cómo está el concepto ese para los que no estuvieron en nuestra emisión. Sí, 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 se lo voy a contar porque Fernanda y yo tampoco hablamos de arte. No hablamos ni de arte ni de cine. No. 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 Dejen y hablan de las tías. Sí, ahora sí. Somos las tías. Exacto, sí. Exactamente, hablamos de lo que hablarían tus tías. Me gusta el concepto. Sí. Sí. A ver, pero entonces. Pues a ver, es que este, Fernanda, este es un documental sobre, bueno, es un grupo en el que es complejo contarlo, pero digamos que es un grupo en el que yo estuve y en el que estuvo, en el que estuvieron otras personas, algunas de las que conoces, y durante un tiempo me dediqué como Camilo Lara, por ejemplo. Ok. ¿Qué es? Pero, ok. Bueno, que conoces, quiero decir que sabes. Sí, no, 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 claro. Pero que hace música y que. Sí, exacto. Y no, de aquí de México realmente creo que, sí, no sé por qué creí que eras amiga de Camilo, a lo mejor por eso. Sí, porque Camilo. Oye, si no se conoce, espérame. Camilo, fíjate que Camilo, te voy a decir dónde conocí a Camilo. Camilo era el encargado de la sección de música de Viceversa. Estaba hablando de una cosa de hace más de veinte años, ¿no? Ok, ok. Entonces era muy conovedor porque era este chavito que entregaba su lista de los discos que recomendaba, ¿no? Y ya después fue Camilo Lara. Entonces eso es padre ver como, bueno, siempre se fue Camilo Lara, me refiero a que después se volvió el gran productor de música y demás, pero pues entregaba mensualmente su sección de música. Ah, ya, 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 ya. Sí, porque esta cosa, este proyecto tuyo, este, Daniela, tiene un ingrediente, digamos, este, conceptual que, 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 que verdad, supongo que dices, no, no, no quieres hacer spoilers. No, mira, la manera ha ido transformándose con el tiempo. Creo que el problema, o no problema con mis proyectos es que requieren que se les, como la película de Batman, que se invierta mucho tiempo, ¿no? Entonces, tiempo a lo largo y además hay que leer y hay que ver y cuando inviertes ese tiempo descubres ciertas cosas que a lo mejor no son evidentes a primera vista. Entonces, a mí no me gusta decirlas de entrada porque, pues, justamente de eso va el proyecto, ¿no? Sí, sí. Entonces, este grupo en el que hay muchos músicos, ahora hicimos una retrospectiva, o sea, por primera vez, digamos que a lo largo del tiempo se han ido acumulando artículos en revistas, bueno, hay todas las imágenes. El grupo se llamaba Mujeres en Cinta porque grababan solo en cassette, entonces hay todas las portadas de los cassettes, hay entrevistas con el director de la discográfica. Bueno, en un momento dado empecé a hacer un documental y con ese motivo entrevisté a Gis y a Trino que vieron al grupo en Barcelona en 2001 y entonces los entrevisté y cometí el error de ponerles la cámara enfrente y dejarlos sueltos y pues hablaron mal de mí, hablaron mal de todo conmigo ahí enfrente, pero bueno. Ya no me acuerdo qué dije. Que yo no sabía hacer nada. Dijeron, tú me defendías un poquito, pero Trino dijo que no entendía qué hacía yo en un grupo de música, si ni sabía tocar ni hacía nada. Híjole. Luego le compuso un poquito y dijo, ay, no, no, me recuerda como a The Commitment, y ella es la productora. Le compuso, le compuso. Sí, claro, claro, como siempre. Sí. Oye, pero ahí tenemos una foto bien padre que estuviste aquí en Chapala, que nos estás como dando unas uvas a mí. Esa foto es un clásico ya, en la iconografía, en la cultura. Fernanda, la has visto, pero estábamos cenando en casa de Trino y había unas, había uvas ahí y ya no sé a quién se le ocurrió la foto, pero estábamos haciendo fotos. Es buena. Y no sé si a Maggie, bueno, la cosa es que nos hicieron una foto en la que yo estoy deteniendo en cada mano un racimo de uvas y ellos dos sentados, yo estoy parada y ellos dos están sentados, pues, como zorritas, como comiendo así del árbol. ¿Cómo zorritas? Pensé que ibas a decir chacales, este, sementales de poder. ¿Cómo zorritas? Esta foto la voy a poner, la voy a poner. Cuando la terminemos, te la voy a pedir a Gabo que la ponga aquí para que la vean, ¿eh? Es que yo soy de las fábulas de Sopo, Gis, por eso zorritas. Yo estaba pensando como en un canal romano así. También, sí, sí, sí. En la siguiente versión sí vamos a salir desnudos y se va a ver, o sea, el estado de poder de los sementales, vas a ver. Vamos a ver, pero unos zorrillos ya, desnudos, zorrillos. Oye, Fernanda, y luego, no sé qué libro fue, alguno de los libros de Gis que me regaló y en la dedicatoria pone una caricatura en la que está alguien en mi casa y viene Gis a tocar y dice, y abre la puerta y dice, veníamos a que nos den uvas y el que le abre le dice, no dice Daniela que ya no va a ser eso. Y esa es la dedicatoria, me encanta. Oye, pero es que el tiempo va muy rápido, ¿no? O sea, ese episodio de las uvas, o sea, ¿cuándo fue? O sea, yo estaba casado. Pues sí, es que ya se cuenta el tiempo ya en décadas, ¿no? Y luego además esta pandemia como que se le olvida a uno y son dos años que uno debe de pronto de tomar en cuenta, o sea, dos años. Claro. Estaba viendo aquí en la misma aplicación donde estoy grabando este audio, grabé el audio de la última chora que hicimos y ahí está todavía, y fue el 26 de junio de 2020. A mí me parecía que había sido sí en la pandemia, pero hace poquito, iban a ser dos años, ¿ya? Yo ya no entendí nada del tiempo ya. De por sí no entendían, y ahora ya menos. O sea, ya no sé cómo avanza, cómo hay que medirlo. Ahorita estamos ya entrando al nuevo horario, pero luego leí declaraciones de que lo iban a echar para atrás, aunque ya haya empezado. ¿En serio? Ya la banda anda muy trincada. O sea, ya que no podemos controlar nada, vamos a controlar el reloj. Cada quien su reloj, cuando menos. Que empiece el día cada quien cuando quiera. No, estaría clarísimo que lo dividiéramos por zonas, o sea, aquí en Chapala, que tengamos un horario más flexible, como en Ciudad de México, como andan en chinga, pues que se levante más temprano, cabrón. No, hombre. Pero, ¿cuál es el horario bueno? Porque hay un horario que es como el bueno, ¿no? El otro es el cambio artificial, y hay uno que es como el horario que es el verdadero. Este es el malo. Este es el maligno. Sí, el maligno es esto. Ay, a mí este me gusta, fíjense. Sí, a mí también, porque disfrutas más la luz del día, ¿verdad? Porque ya cumplí 60 y entonces traigo la onda de que ya duermo mucho menos horas, pero aprovecho muy bien el día. Bueno, yo... Es que vas a caminar a las 8 y hay luz, ¿no? Bueno, 7 y media, 8 y hay luz, ¿no? Sí, sí. O sea, yo de entrada, siempre que vamos, va, bueno, supongo que todo el mundo, o no sé, cuando va a cambiar, sufro muchísimo y me pongo de muy mal humor. No me gusta que cambien el horario. O sea, odio cambiar el horario, pero realmente a la semana ya se me olvidó que cambió el horario. O sea, como que no, tampoco cuesta tanto después, pero siempre me da muy mal humor al principio. Sí, bueno, es que está la teoría de que sí tiene efectos problemáticos en esto de los ciclos de sueño y demás, ¿no? Yo como igual que tú ya cada vez entiendo, o sea... Sabrá Dios. Porque el otro día estabas diciendo, Fernanda, que te dormiste porque ibas a llevar a Dulce, a tu perrita, al veterinario, y te quedaste jetona. Ah, sí, yo también leí esa nota. ¿Será por el horario? Esa nota, dice. Fue portada del Reforma. Se quedó dormida, Fernanda, y no alcanzó. La culpable es Dulce, pues, porque tiene una especie como de ansiedad de perrita viejita, y entonces se despierta en la noche, y entonces tengo que estar despierta con ella. Pero hablando del horario nuevo, creo que a ella le viene fatal, porque finalmente es un animalito, aunque me cuesta trabajo a veces. Entonces ella, pues, que sean las nueve de la noche para ella, acaba de anoche. O sea, sigue siendo casi de día, ¿no? Entonces, hacer que se duerma es un tema. Estoy hablando ya con una mamá. ¿La tía, la tía? De la tía, sí, bueno, de las mamás que se quejan de que los bebés se despiertan y no verme, ni demás, pero sí, el problema con eso es eso. ¿Cuántos años más o menos tiene? ¿Cuántos años tiene Dulce más o menos? Híjole, como 500. Lo que pasa es que la adopté, entonces, es como 14. ¿14? Sí, como 14 o 15. Es que ahorita estoy muy intrigado y poniendo mucha atención a las vidas de los perros, porque soy nuevo, soy nuevo dueño de perros, o sea, me llegó, ¿te acuerdas? Me llegó una perra en la pandemia. Pero la güera, ¿llegó en la pandemia? Sí. Yo pensé que ya la tenías desde hace mucho. Me estoy estrenando y sigo sintiendo que entré en un universo, un universo sensacional. O sea, yo no conocía lo que era realmente tener perro. ¡Qué buena onda! Son los pinches perros, cabrón. Son los máximos. Sí, que en la chora última que platicamos, hablamos, o sea, estaba como recién llegada a tu vida. Recién llegada. Sí, 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 sí. Y que ya no querías saber del mundo, ya nada más querías. No, no, qué bueno. A pesar de que, creo que lo comenté, no me acuerdo, o sea, a pesar de que hay una parte en la que me estafaron, mi familia me estafó, o sea, me hicieron pensar que todos iban a colaborar en la manutención, veterinario, paseos de la güera, que por eso yo iba a aceptar que entrara. O sea, y todo fue mentira. O sea, yo soy el encargado de todo, pero estoy feliz, cabrón. Claro. Oye, Daniela, pero tú, yo por lo difícil de, yo digo, tu vida que vives una temporada grande en París y luego otra acá en Querétaro, ¿no puedes tener mascotas o sí tienes? No, eso es, de eso sí hablamos, Fernández y yo, o sea, de si debería o no tener perro, porque me encantaría tener un perro, pero mira, pasé una temporada en la que cada vez que alguien avisaba de que había un perro para adoptar, tengo una prima que su vocación es, no puede haber un animal en la calle, un gato, un perro, los tiene que llevar a su casa. Qué buena onda. Los cura, ve dónde, si su esposo, bueno, ya no pueden, así, ¿sabes? Entonces, cada vez que veía un perro, yo ya le había dado las medidas del equipaje en cabina para que me lo midiera, entonces le decía, perro, que veas, me lo mides, y si cabe arriba, entonces me lo enseña, si no, no, porque nada más me emociono y no lo pueda poder llevar. O sea, para llevarlo arriba. Para llevarlo arriba, porque a mí no, yo como son tantos viajes, pues, sería muy duro, creo yo, para un perro estar abajo, ¿no? Oye, pero eso es algo que te dan la opción de hacer, o no tienes como que presentar una especie de certificado de que es tu perro de compañía y si no va arriba te dan... Ah, de licencia plenipotenciaria o algo así. Yo creo que esos son los gringos, ¿eh? Pero para viajar a Europa, no, porque investigué justo cuando estaba pensándolo, y no, lo que tiene que tener un tamaño y lo llevas ahí entre tus piernas y pagas algo extra, pero sí tiene que ser un perro chiquito, ¿no? Para que lo puedas llevar arriba, y si no lo llevas, lo pones abajo, pero abajo me parece que, pues, un viaje está bien, pero estar haciendo varios viajes. Y qué tremendo debe ser, ¿verdad? Oye, pero ¿y si quiere ir al baño? Oye, sí. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? No, sabes que no sé si... Pañal. Venga, tengo unos amigos que tienen también todo un... Tener un perro en Francia es como, sobre todo en París, es todo una... Así hay que pensarlo, porque lo tienes que tener en el... Tiene que poder estar bien en un departamento muy pequeño. Ajá. Entonces tengo unos amigos que hicieron así toda una planificación de qué perro era el ideal, lo compraron de raza, porque tenían que pensar en la raza que fuera, y se llama... Parece un chau chau, pero no es, bueno, euroasiático creo que es el... La raza es un perro grande, y ellos viajan mucho entre París e Irlanda, y en ese viaje ya prohibieron llevar a los perros en el avión. Chale. Entonces se tienen que ir ahora en barco. No digas. Es como el titánico. Se complicó el asunto. Hacemos toda una broma, porque pasan toda la noche, así nos... Me mandan la foto así de... Por supuesto. No sé cómo se llaman las partes del barco, pero... Quiero decir la proa, pero no creo que sea. No digas. Qué maravilla, cara. Claro. Y tuvieron que entrenarlo. Cuando viajaba en avión, lo que hacían es que les compran la jaula y la dejan en la casa, para que aprenda a dormir ahí y a pasar mucho tiempo ahí. Lo van entrenando para que vivan en las cajitas esas, y luego ya... Entonces supongo, Fernanda, respondiendo a tu pregunta, que no sé si a lo mejor también les den alguna medicina o algo. No les pueden sedar. Obvio. No les pueden dar nada a lo que no están acostumbrados. Cuando los subas al avión, tienes que realmente... Porque si pasa cualquier cosa, pues no pueden... No sé, es responsable. Oye, pero ¿sabes qué es lo que viene? O sea, igual como con la alimentación, lo mismo creo que va a empezar a ser con las mascotas. La salida de todos nuestros problemas son los insectos. O sea, vamos a comer insectos y ya... ¿Te acuerdas esa mascota yucateca, Trino, los maqueches? ¿Cómo se llaman? Exactamente. Que son unos insectos como escarabajos que llevas colgado en la solapa y que les ponen hasta pedrería, ¿no? Sí. Consíguete uno de esos, Daniela. Yo tuve, yo, o sea, pienso a veces eso y me parece que es espantoso, pero debo de pensar que es mi niña. No le pones como también una cadenita para que no se escapen así como que está la pedrería y la cadenita. A mí sería el oro y la pedrería lo que me detendría. El escarabajo ponte que sí, pero el oro y la pedrería, ahí pongo un alto. Pero imagínate, pobres animales, porque ha de pesar eso, ¿no? Supongo lo que llegan encima. Es como una crueldad, pero bueno. Pero sí, yo llegué a tener varios, pero siguen vendiendo, ¿no? Varios maqueches. ¿Tú tenías? Claro. Sí, todo el mundo tenía. ¡Lo sabía! En una época. Claro, te caminaban. O sea, yo no los usaba, pero te los vendían en una como cajita en donde comían pastito. ¿Te acuerdas? Unos como trocitos de unas maderas. Ándale, ándale, ándale. Y eso le daban mordisquitos. O sea, tú podías quedarte observando cómo comían de esa maderita, cabrón. Como un rojo de tamagotchi. Un tamagotchi artesanal. Exactamente. El problema era el tamaño de la popó. Era así de grande. Ay, yo no me acuerdo, fíjate. No, 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 Trino. O sea, por ahí va a ser la solución. Quizá vigilando ciertas cosas para no ir contra los derechos de los insectos. O sea, quizá quitarlo de la pedrería. O sea, pero le puedes dar cariño a uno. Es que en un programa que hicimos de La Chora TV, conocimos a una chava que su negocio es ya las botanas de grillitos. Ay, no sé, pero no sé. Es que los grillos son muy, son muy lindos, ¿no? O sea. Muy sabrosos, dices. Son muy ricos. Entonces, nos dieron cecina de grillo. Los chapulines, ¿o no? Es lo mismo que chapulines. Aunque, sí, o sea, como que su objetivo era el chapulín. Pero no me acuerdo qué bronca nos platicó para que fuera sustentable el negocio. No me acuerdo cómo estuvo. Y optó por grillos. O sea, que daban la misma onda de proteína y no sé qué. Y mucho más práctica la parte del cultivo. Exacto. Entonces, hay como, en vez de papitas, tienes como botana de grillito con chilito. Y te lo vas comiendo en el avión. Muy bueno. Nosotros queremos hacer la versión chocohongo, pero en grillo. ¿Verdad, Camacho? ¿Pero cómo es eso? Le das de comer al grillo. Pues meterle sustancia psicoactiva a los grillos. Y sí, claro, checar pesos y medidas y todo. Sí, es maltrato animal, siento yo. Ay, sí, sí. Se me olvidaba esa parte. Sí. Pero en vez de meterle droga a los bebés, pues mejor a un insecto. No, no te creas. Eso que tal vez ya había que dejarlo de hacer. No, no, ignoren todo, choreros. Todo esto que se está diciendo es parte de un proyecto conceptual que no tiene nada que ver con. Oye, Daniela, pero yo digo, el otro día vi, yo cero, ya de política nada, yo no sé nada. Pero todavía vi el debate, este francés, entre la PEN y este Macron, o bueno, estos dos. Sí. ¿Lo viste o no lo viste? ¿O te interesa eso en Francia o no? No, sí, me interesa mucho. Este, lo vi, no lo vi, lo puse y como le dije a un amigo, avancé muchísimo con mis pendientes porque estaban tan aburrido que mientras que hacía como que lo veía, contesté muchísimos e-mails, hice un montón de cosas. Entonces, este... Pero qué pulcritud de imagen, ¿no? Porque yo lo vi en, digamos, en el país, se veía perfectamente en HD, muy bien en tu computadora, lo podías ver. El debate, ellos como muy, una pulcritud, digamos, bien bañados, perfecto, la iluminación, poca madre. Yo estaba clavado viendo a ver en qué momentos iban a pelear, ¿no? Porque fue bueno. Si un extranjero oye esto que dices, Trino, se imaginaría que aquí los debates son como, o sea, que los graban en... En primer lugar, hay un edecano. Hay un edecano. No, no, ponen un edecano. No, mames, ¿te acuerdas del edecano? Ponían un edecano ahí como que llegaba. Yo no me acuerdo de los debates. ¿No te acuerdas de la edecano? La famosa, ¿verdad? Sí. Exacto, sí, sí. El nivelazo era... Pero sí hay debates antes de una presidencial. Es que aquí yo ya como que me puse la cosita de Men in Black esa que se te borra todo y ya no sé nada de la política. Sí, tú ya eres más francesa que otra cosa. Sí, ya es muy cosmopolita y entonces ya. Sí, nos olvidó ya. Claro, los debates aquí, este último, los últimos presidenciales, pues salieron muchas joyas de ahí, ¿no? Sí, sí, claro. Muchos apodos, muchas... Sí, exacto. Ay, yo no me acordaba de nada de eso. No, recuérdanos a veces. No, también de los debates franceses también salen algunas cosas, no, menos, supongo que menos graciosas a lo mejor del primer debate. Por eso ahora estuvieron tan medidos, porque en el primer debate, o sea, en las presidenciales pasadas, el debate fue entre los mismos. Y Marine Le Pen se le fue un poco así, o sea, se puso, perdió mucho el control y eso la afectó mucho en los porcentajes. Perdón, ¿perdió el control de que se puso agresiva o algo así? No, de que, por ejemplo, empezó a decir, hay una imagen clásica de ella, en que estaban hablando de los inmigrantes y no sé de qué cosa empezó a hablar ella, que empezó a ser como las brujas de los cuentos, dijo, están por todos lados y así como dramática. Y Macron, que es muy arrogante y muy contenido y muy, muy como soberbio, pues él no se movía en nada, ¿no? Mientras que ella estaba allá, no sabía como qué hacer para, sentía que se perdía un poco él. Y ahora en este, en este estuvo muy distinto, aunque él, no, que él es así, o sea, él es, por ejemplo, lo que le critican en esta, en este debate es que él es muy condescendiente, ¿no? O sea, que la ve mucho y le dice, a ver, no, 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 o así, ¿no? Por ejemplo, una frase que se dice en Francia, se me caen los brazos como por decir, ya no puedo más, se lo decía como diciendo, no se puede discutir con usted o así, y también lo acusan, aunque él es joven, tiene menos de 45, pero habla como viejito, ¿no? O sea, dice muchas palabras que nadie dice ya, y esto te va a encantar, Tri, ¿no? Te va a encantar. Pero dijo en un momento, el equivalente, yo ni conocía a este personaje, pero dijo el equivalente de decir, a ver, señor Alepén, aquí esto no es el maguito Roddy, ¿eh? Como para dar un ejemplo de que no vamos a hacer magia. Era un mago que nadie que tenga menos de 60 sabía quién era ese mago, o sea, que salía en la tele hace años. Lo bueno que le dices a Trino esto es que a Trino se le olvida vigilar esas cosas y mete muchas referencias de cuando era niño y a nadie sabe de qué está hablando. Bueno, yo porque sé que le gustan los magos, no quiero recordar ese traumático episodio del que fui víctima, que podría poner una denuncia. Pero bueno, la cosa es que al pobre mago, al siguiente día, que ya es un señor de 70 y tantos años, todos los noticiarios llamándole, oiga, ¿cómo ve que lo mencionó el presidente? Volvió a la vida. Pero él es muchísimo, porque él no creas que decía así, no, 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 sino él antes de acabar decía, y por cierto, les digo, acabo de sacar un libro, voy a hacer, o sea, dijo, aprovecho, me encantó. Y claro, sí. Es que Fernanda, en el programa que invitamos a Daniela platicó cuando fue a mi cumpleaños en Chapala, y dice que odia a los magos y a los payasos, y que siempre ellos ven aquí en el público, y claro, por la pelirroja, contra ellas. Ah, claro. Ay, claro. Y los mimos. Vamos a molestar a la del pelo rojo. Oye, Daniela, no sé si estás viendo ahorita en Netflix a ustedes, una serie de estas de criminales, de asesinos seriales, que produce Netflix, que lo hizo con Ted Bundy y ahora le hace con John Wayne Gacy, que también fue un asesino serial brutal, pero que tenía un alter ego, que era un payaso. Un mimo, un mimo, ahí está, ahí está. ¿Está buena, está buena? Está buena, porque bueno, porque, bueno, pues sí, porque son las, es él hablando, ¿no? Y hablando de cómo disfrutaba tener este personaje, pero además, él iba a fiestas de adultos, de los demócratas, por ejemplo, y él era como el payaso invitado, y se llamaba Pogo, su payaso, y le gustaba más estar entre adultos porque los niños le caían mal, porque decía que luego se salían de control. Pero su casa. Sería el killer, pues. No, es que si no, o sea, no lo podrías inventar si fuera falso, o sea, su casa estaba llena de cuadros de payasos siniestros. ¡Guau! No, no, qué horror. Sí, sí, sí. Sí, sí. Esa onda de, y además, esta onda de los payasos muy antiguos, de los de principios de siglo, me dan más miedo. ¿Te acuerdas de ese video de Bowie y de Ashes to Ashes que sale él como? Ah, como Arlequín raro. Ah, sí. Sí, como, como que tiene la cara blanca, como el que salía en Betty Boop, ya estoy haciendo referencias muy viejitas. Ahí vas, otra vez, ay, viejito. Pero es como esos payasos, no, no Bozo, no el payaso estos de los cincuenta, sesenta, sino payasos como, son más raros, como, como que no me dan gracias. Como mala onda. Sí, como me quedo. Fernanda, pero ¿cuál sería tu recomendación para la mejor película con un payaso del terror? Ah, uf. Es que se me hace mi buen tema, pero no creo que haya muchas buenas. Me siento que no me, no me, no me, ay, me pones en, no me pareció mala la adaptación de, 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 de Stephen King, de It, se llama, ¿no? Ah, 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 sí. Del payaso este que, o sea, porque era muy difícil esta imagen de que flotan, ya ves que hubiera, de que los niños flotan, que era lo que siempre decían, en fin, que lo, que varios niños crecieron atormentados por la idea de un payaso, me pareció que es una buena adaptación, pero ya me pusiste a pensar en otras. Ya van dos, ya van dos de It, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues los jokers de alguna manera son payasos, ¿no? Ah, claro, 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 claro. El joker de, pues el de Heath Ledger, pues era bueno, y luego. Si quieres, también se vale meter títeres del horror, ¿eh? Ah, bueno, ahí sí, ahí sí, Cascabelito de Viruta y Capulina me daba mucho miedo, esa película me daba mucho miedo, los, los títeres eran horribles, y salía un payaso como de ese estilo, en títeres. Pero luego, Guillermo del Toro, me acuerdo que me, que me puso en VHS una que se llamaba Clowns for Mother Space, que eran unos payasos asesinos que venían del espacio. Porque se sabe que en el espacio hay payasos, ¿no? Bueno, ¿sabes? Fernanda, a mí me, me, me empecé yo a seguir porque alguien me empezó a mandar unos de esos, este, videos de, ¿cómo se llama? De Practical Jokes, ¿cómo se llama? Pranks. Ajá. Este, de esas gentes que se disfrazan de horrendos payasos y se esconden en el metro en un callejón oscuro y le, y le salen así a, a la gente normal, o sea, es una cosa tremebunda, a mí, o sea, no sé, debería ser ilegal hacer eso. Podría ser un delito, ¿no? Sí. Pues algo que decía el asesino este era que una ventaja de tener un personaje payaso es que los payasos podían hacer lo que sea. Exacto. Entonces, imagínate. Les vale gorro todo a los payasos, por eso nos dan miedo. Ah, y además, bueno, ya si lo llevas al terreno niños, pues bueno, ¿no? Claro. Y los, y los ponen allá los niños ahí a enfrentarse a los payasos. Sí, 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 yo no sé, yo no sé quién es, yo no sé si hay niños que nos estén oyendo a los que les gusten los payasos, yo creo que todos los que conozco, niños, ni los adultos que somos ahora y fuimos niños, odiábamos los payasos. Los payasos, que luego también hay una, hay una, ¿cómo se llama? Una derivación del tema, porque luego el otro día vi una colección de, de conejos, de horrorosos, también de, en fiestas infantiles y cosas así, y también es un gran tema, o sea. ¿En qué canales de YouTube andas? Tengo, tengo fuentes especializadas. ¿Conejos como gigantes? ¿Como de terror? Sí, sí, unos como botargas, horrendas, o sea, luego, bueno, David Lynch usó luego, este, unos conejos. El de Mendenpire, ¿no? Ándale, ándale, sí. Sí, como de, como de Alicia en el País de las Maravillas, también. Esos memes salen mucho en, ahora en Pascua sacaron esos, esos, esos memes de conejos del terror, o niños que están con unos conejos con unos disfraces de los años cincuenta. Y ves a los niños bien sacados de onda. Sí, sí, sí. Es que las botargas en sí dan miedo, ¿no? Sí, sí. Este, a menos que sea el Pollo Pepe o el Doctor Simi, este. No, el Doctor Simi. El otro día hay unos doctores que bailan bien perro. El otro día vi una foto muy chingona del Doctor Simi, que al cuate que salía, pues se le olvidó traerse el traje de abajo, nomás la pura cabeza. Estaba delgado y decía, Doctor Simi, ¿dónde puedo conseguir medicina para adelgazar como usted? Ya no estaba gordo. Y estaba bailando igual, pero ya no tiene la misma gracia del Doctor Simi gordo. No, la botarga completa baila genial, el Doctor Simi, o sea, no sé, no sé dónde los enseñan a los doctores Simis. Hay clases de baile, hay clases de baile. Pero qué chingón bailan, cabrón. Y habrá convenciones, también eso debe ser, debe haber una fábrica de los, de las disfraz, ¿no? Hay una especie como de fetiche, o como de subcultura, o como de, perdón. Sí, ya hay, me siento que te estás pisando un terreno muy peligroso. A ver, a ver. Los que les llaman los fósis, que son personas que les gusta, o sea, personas que se disfrazan de animalitos de peluche, pero eso tiene como cierta carga erótica. Ah, claro, claro, sí, sí. Tienen, hacen sus convenciones, y no necesariamente son orjillas ni nada, simplemente... Suena tremendo, ¿eh? Sí, pero es un universo muy grande, Daniela. Yo tengo cuatro botargas que mandé a hacer el salto... Para tus orjillas, ¿verdad? No, 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 de verdad, del salto de un zombie, del peyote y de la tetona, y adentro de las botargas tienen un ventilador que jala con pila. O sea, yo me metí en uno, en el del Santos, precisamente en Querétaro, en la Comic Con. Y te estabas ahí quedando, ¿verdad? No, 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 es una cosa espantosa, de verdad, los que hay que pagarles bien a los chavos que hacen eso, porque es un calor, no mames. Pues hubo un documental, me choca no acordarme el nombre, porque es como nada más decirlo a medias, pero que hablaba de las botargas de Disneylandia, y pues de gente a las que han tenido medio problemas como de que tocan a los niños, o sea, de mal comportamiento, ¿no? Sí, porque es un trabajo así, mal pagado, mal remunerado, no necesariamente los candidatos son como muy calientes, entonces se presta como a... Oye, pues ahí está una buena idea para una película de terror, este... La botarga de Mickey Mouse. O sea, que estamos aquí soltando la idea, señores cineastas que están aquí escuchando. De eso va la película de Negro Iñarri, tú creo, la nueva. El ataque de las botargas de Dr. Simi, sí suena como algo que haría él. Porque haz de cuenta, ahorita que me... o sea, el género este del payasos del terror, este... Como que, ¿cuál sería entonces, digamos, una de las líneas de terror que más te gusta seguir? O sea, que a lo mejor, no sé, ¿eres una fan del cine zombie, Fernanda, o Daniela? O sea... Yo no veo tanto del cine zombie. A mí me gustan las películas de exorcismos. Ah, exorcismo, ok. Sobre todo porque por este tema de que no... Bueno, no que nunca se sepa, pero como que ha sido tan... Ha sido tan ambiguo todo, siempre tan ambivalente. Porque hay personas que sí caen en una especie de trance que tiene que ver como con la autosugestión, ¿no? O hay casos en donde, pues más bien han sido personas que tienen algún desorden mental que no han sido medicadas. Y que el Vaticano inauguró una escuela, bueno, establece una escuela para exorcistas, pero no porque ellos crean o difundan o quieran, sino por el contrario. Porque siempre hay tanta gente que llama a los padres, a los sacerdotes a realizar exorcismos. Ah, para manejar esas situaciones. Para que aprendieran de psiquiatría, ta, 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 porque pues de lo contrario, pues los pueden meter a la cárcel. Hay películas que hablan de eso, ¿no? De padres que le impiden a las familias que mediquen a los niños o a los impuestos... O las mismas familias. Entonces, casi casi la Iglesia Católica lo que propone con sus sacerdotes es que... Es como descartar la idea de que están poseídos, ¿ves? Oye, Fernanda, eso me interesa muchísimo, pero una pregunta nada más respecto a las películas. Pero eso es... porque nunca he visto... vi El exorcista, pero hace... Yo también hace años. No me acuerdo de nada. Pero ese es el tema en las películas de exorcismos. O sea, son solamente, no sé, el que le da vueltas la cabeza a la niña, o hay este tema de que no se sabe bien qué es. O sea, eso que acabas de describir, ¿se vuelve parte de la trama o no? Pues hay películas que sí, porque recrean casos en los que eso ha sido un tema en donde varias personas se han ido a la cárcel. Hay una que se llama El exorcismo de Emily Rose, que habla de eso, ¿no? De que en realidad la chava tenía, no sé si era esquizofrenia o qué, pero las privan de comida, muchas cosas, porque pensaban, porque piensan que de esa manera va a morir el demonio, whatever. Y entonces se van varios a la cárcel. Hay otra que también se me está olvidando en donde sí. O sea, hay unas en las que el tema es eso y hay otras en las que sí se van por el lado sobrenatural, ¿no? En donde sí ahí está la posición. Pero si se acuerdan en El exorcista mismo, hay este asunto en donde a la niña primero le hacen pruebas psiquiátricas y demás, ¿no? Como que sí rozan el tema de que podría ser un asunto de... Digo, ya después se va por lo sobrenatural, pero sí. A mí me da miedo, ahorita que me estoy acordando de las películas que me dan más miedo no es algo sobrenatural, sino más bien personas reales, pero que tiene que ver con esta película de John Borman que se llama Deliverance, ¿se acuerdan? Que es que van como en un río... Ah, que se pierden por ahí. En un río y encuentran unos como gambusinos ahí que es una banda ahí como de rancheros de un lugar perdido en Estados Unidos, que también me remite un poco también a una película que está en Netflix del chavo este del hombre araña que tiene que ver con estas gentes que viven en el campo pero que están torcidas y además la religión les volvió, los volvió medio loquitos y entonces tú... Digo, masacre en cadena eran... Por supuesto, esa es otra, que vas como de campamento y vas, ya sabes, a mí me gusta el senderismo y demás, y te encuentras unos tipos así. Es muy interesante todo ese tema como de la delgada línea que tiene que ver entre el iluminado, la persona con un problema mental o de salud mental, en el arte es igual y es un área que para mí es muy interesante, que es todo esto que se llama en inglés el outsider art, que es esto de, bueno, esta persona es artista, o sea, alguien hace arte pero no se llama a sí mismo artista, donde lo clasifiquen y había un artista... Es buen género ese. Hay un museo en Suiza, en Lausana, porque había un artista, Jean Dubuffet se llamaba, a lo mejor han visto en el centro Pompidou hay unas especies como de iglús enormes y unos, seguro que si les enseño han visto su trabajo, pero bueno, él se dedicaba a ir por los campos y a ir a los hospicios mentales y a ir recupilando arte que hacía toda esta gente, y tú vas al museo, que es un museo con muchísimas obras, y ahí te das cuenta de que muchas de las cosas, que esto para mí fue muy impresionante, son como contemporáneas al arte que se estaba haciendo en ese momento en los centros de arte, o sea, que un señor en medio de la montaña suiza estaba pintando con tendencias parecidas a las que estaban pintando en París, por ejemplo. Maravilla. Pero hay ahí tantos temas pues de obsesión, o sea, gente que en general hay una estética en el arte, en la outsider art, ¿no? Hay uno muy famoso precisamente suizo, ¿no? Algo, Welflie, o no sé cómo... Sí, exacto, él es muy famoso. Que creo que lo metieron tal cual a un sanatorio porque estaba ya, creo que abusó de unas niñas o no sé qué, o sea, y luego vieron que estaba totalmente trastornado, y lo metieron a un lugar y empezó a producir, o sea, clásico de ese tipo de artistas de que no paran, ¿verdad? Sí, y que también hay la idea esa, pues, que mientras que no los descubran, no sé si se puede hacer el paralelo con el endemoniado, mientras un psiquiatra no vaya ahí de su opinión, así igual aquí, ¿no? La familia, suele ser que la familia dice, pues, hace sus dibujitos, ¿no? Y a lo mejor ahí hay un talento muy grande. Como tú, Gil, así me decían. Sí, así le decían. Así le pongo. Oye, pero ¿y qué determina eso, Daniela? O sea, ¿quién determina el valor? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Obviamente. Pero supongo que sí hay algunos factores que te pueden decir, no tanto el talento, este, ¿cómo se llama? De dominar una técnica, gracias, sino como de la narrativa general en la obra, ¿no? De la continuidad en la obra, y así ha habido gente, pues, aquí en México, el famoso caso de Metinides, ¿no? Que también, pero hay un caso. Martín Ramírez. Martín Ramírez, pero Martín Ramírez. Que si yo le veo, ¿sabes qué? O sea, una, ciertas o varias de las cosas gráficas, me recuerdan a uno de mis artistas favoritos, a Saúl Steinberg. Este, digo, ah, no mames, esa, no sé por qué, cabrón. Pero la cosa, por ejemplo, con Martín Ramírez, es que no sabemos nada de él, ¿ves? O sea, no sabemos, las cosas se encontraron después de su muerte. Ah, no. Metinides fue un caso especial, porque él estaba vivo, estaba vivo a la familia, y entonces ya entra todo, las galerías, ¿qué vamos a hacer? El decirle a él, oye, ¿qué crees? Pues que eres artista contemporáneo. Y por decirlo, ¿no? O sea, como toda una cosa así. Y no, hay casos, uno que no sé cómo no han hecho película, porque de verdad es increíble. Es uno que se llama Henry Dager, no sé si lo han oído hablar. Ah, sí, de unos, montones de, como de niños haciendo cosas. Es fascinante la historia. De guerras entre niños. Exacto, era un intendente de un edificio, y se murió, y en el edificio, por suerte, en Nueva York, vivía un fotógrafo, y entonces cuando fueron a limpiar el cuarto del intendente, pues el fotógrafo fue el que dijo, espérense, aquí hay algo, ¿no? Esto no se debe tirar. Y era entonces un señor que recortaba una muñequita. Tengo tiempo de contar esta historia. Sí, claro. Recuerdan, bueno, Fernanda, no sé si ustedes, que le cortaba los vestidos de papel y se las ponía así a la muñequita de cartón. Y se las ponía así, exactamente. Exactamente. Pues él las coleccionaba, las compraba en el periódico, las coleccionaba, y de una que tenía como molde, empezaba a hacer unos pliegos de papel que iba pegando hojas. Entonces, imagínense, hay pliegos de seis metros de largo, todos iluminados, de las de batallas contra un ejército así como confederado, pero al que él les hacía los escudos, los uniformes, y luego las niñas, se llamaban las Vivian Girls, luchaban contra el ejército, ¿no? Y hay muchos temas, por ejemplo, todas las niñas tenían penes, porque yo creo que él nunca había visto una mujer, ¿ves? O sea, entonces él los dibujaba como él se veía, bueno, total que tenía el molde, y al mismo tiempo escribía la saga de lo que, o sea, llevaba una novela paralela a las ilustraciones, y un día perdió el molde de la niña, y se quedó sin poder dibujar, y entonces le pidió a Dios que lo encontrara, y le dijo que si no lo encontraba, el ejército de las Vivian Girls se iba a volver un ejército del mal, y a partir de ahí cambia toda la historia de las Vivian Girls. Y todo eso está ahí, todo eso está ahí, increíble, ¿no? ¡Wow! ¡Híjole! Un señor que, no, un señor que limpiaba el edificio, ¿no? O sea, que vivía ahí toda la vida y nadie vio nada. Un ingrediente clásico es esta cosa obsesiva, ¿verdad? En ese tipo de arte, o sea, que... En el caso como de la, no sé si llamarlo literatura, pero sí como de la invención narrativa, pues está el caso de este famoso paranoico Daniel Schreber, ¿no? Que escribió su diario, que se llamaba Memorias de un enfermo de nervios, que él iba documentando como su visión, de que siempre sentía que había toda una red, o sea, como que el universo todo giraba alrededor de él y demás. Sí, 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 sí. Que, sí, que, de hecho, este libro lo prologó Oliver Sacks, ¿no? Que, bueno, era delirante su visión, pero al mismo tiempo tenía una coherencia increíble, ¿no? Claro. Bueno, este, ¿te acuerdas el, este documental muy famoso sobre Robert Crump? Ah, sí, el que hizo. Mándale. Que ese momento a mí se me hizo terrorífico, o sea, del hermano que hacía cómics también como Robert, como el famoso Robert, su hermano Charles, hacía también cómics. Pero se ve, ¿te acuerdas que en un momento dado empiezan a dejar de aparecer dibujos en las páginas y ya todo era escrito, cabrón? O sea, como de película de terror, cabrón, y termina suicidándose, cabrón, o sea. Sí, porque, porque son estos víctimas de estos LCDs como de San Francisco que venían con un power, o sea, no como ahorita que es una gotita, no, se echaban unas cosas que el viaje duraba una semana, cabrón. No, pero yo creo que Charles ese ya venía, como dicen, ese ya venía. Sí, ¿verdad? Ese ya venía, como nuestro amigo Trino, ¿te acuerdas de Fernando? Exactamente. Que él echaba la culpa a las drogas y lo veías y dices, oye, no, pues, Trino se echa mucho más que tú, cabrón, y velo, Trino está trabajando, cabrón. Es el aditivo, es el aditivo de repente a que si traes ahí una bronca mental, eso ayuda a que te dispare. No sé si, ¿se acuerdan? No sé si él tenía esta bronca, este, Parménides, Parménides, el que escribía. García Saldaña. García Saldaña, escribió dos libros, este, que hablaban. El de la psicodelia y todo eso, también no sé si él tuvo este, este, este rollo, pero obviamente mucho de la gente que es como Edgy en su rollo de que está a punto de, de pasar a otro nivel. Border, ajá. Border, sí, mental, este, tienen esa lucidez, ¿no? Oye, oye, Fernanda, pero yo, se me hace más complicado que existan estos casos, o no sé, ya me dirás, en el cine, o sea, como directores, porque como en el cine me imagino que tienes que estar coordinando a mucha gente, este, no puedes estar tan zafado, ¿no? No, no, yo creo que no, porque un director de cine tiene, o sea, es como yo siempre me imagino que dirigir una película es más bien como una, un curso de cómo solucionar problemas logísticos todo el tiempo, ¿no? Una empresa, cabrón. Oigan, pero en ese, hay una película que les, a lo mejor ya hemos hablado de esto, Fernanda, pero se las recomiendo, que es justo, yo creo que podría ser el caso que dices tú, Gis, y es lo que sucede con la ausencia de productor y con el exceso de dinero, que se llama El infierno de Clouseau. No, no sé si lo han visto, es un documental sobre un director francés que está filmando una película con Romy Schneider, y no me acuerdo cómo se llama el actor, y justo, o sea, el documental es reciente, los cineastas encontraron ya a la viuda del director en un elevador y le contaron, queríamos hacer un documental, y ella les dijo, hay un montón de material, pueden entrevistar, y todavía había parte del equipo técnico vivo, y lo que sucedió fue que a él le había ido muy bien en el cine francés y en Hollywood le dijeron, te vamos a dar dinero para que produzcas una película, y entonces teniendo como un ilimitado presupuesto, se empezó, de verdad se le empezó a ir la olla, pero no a ese extremo, porque él no era una persona así, pero le pasó, Romy Schneider ya le andaba renunciando, el actor principal le dio un infarto, porque él hacía cosas como que, además la película iba un poquito de eso, de los celos y de todas las transformaciones que Romy Schneider iba sufriendo conforme tenía celos, entonces, por ejemplo, él quería que el agua estaba filmada en un lugar donde había un río, ya no me acuerdo bien dónde, y él quería que el agua se transformara a, no sé, a rojo, cuando Romy Schneider, pero sin efectos técnicos, entonces con filtros y pintando no sé qué, y la gente le iba diciendo, le renunciaban los productores, y la gente le iba diciendo, esto no va a salir, cálmate, y esa fue como el final de su carrera, ¿no? Porque, porque eso, porque se quedó como... Pues se me están ocurriendo ahora como dos casos, que si llegan, sin ser clínicamente locos, ¿no? Pues yo creo que tuvieron películas en donde la locura estaba de fondo, ¿no? Como Gersog en Fiscarraldo, ¿no? Ah, ya, 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 claro, por supuesto. En donde de pronto, pues ese era eso, era replicar la experiencia y tener a todos al borde de todo, hay un libro que se llama, ay Dios, ahorita les digo, en donde son sus diarios sobre esa película, y sí, o sea, totalmente poseído con la cosa de, hay que, hay que, hay que hacer eso. Bueno, o en, o en la ira de Dios, ¿no? Su relación con Klaus Kinski, ¿no? En donde también siempre, pues, el Klaus Kinski, otro, otro que también siempre bordea... Zafarifas, ¿verdad? Sí, claro. Juntos, imagínate, esas películas, esos rodajes deben de haber sido lo más parecido. O, o, o haz de cuenta, o quizá no entró con un ánimo tan, o sea, tan zafado, pero la situación lo fue haciendo medio enloquecer a este Coppola en Apocalipsis ahora, ¿no? Sí. Que hubo tantos problemas y lo empezó a hacer tan complicado que creo que hasta tuvo un colapso nervioso o algo, y luego un infarto Martin Sheen y... Y en el otro extremo, como de la compulsión y la obsesión, pues, Kubrick, ¿no? Sí, claro, claro. Era famoso por estas obsesiones, weirdazo, y además también era medio, medio sádico con los actores, ¿no? O sea, bueno, pues, como, claro, como conocía las anécdotas con Shelley Duvall en El Resplandor, en donde realmente la tenía así... A un soda, a un psicológico. Bueno, Shelley Duvall sí perdió la razón, ¿no? Digo, no sé si ha muerto, pero creo que está en un hospital psiquiátrico o estuvo en un hospital psiquiátrico. Bueno, Hitchcock también, cómo torturaba un poco a las actrices, ¿no? Así. En las escenas de los pájaros, de la película de los pájaros, en donde los pájaros atacan a T.P. Hedren, para que la atacaran de verdad, él les había pedido a las costureras que cosieran al piste en los dobladillos de la ropa. Entonces la puso en un cuarto en donde de verdad... O sea, T.P. Hedren, literal, también de ahí se fue unas semanas al psiquiátrico, ¿no? ¡Pinche Hitchcock! Y estoy pensando, por ejemplo, en esta otra, en la última, en una de las últimas que hizo Kubrick, la de Ice Wet Shot. Ajá. Y, o sea, la dinámica entre Nicole Kidman y Tom Cruise, él, de hecho, quería que los personajes se llamaran Tom y Nicole, ¿no? Porque, pues, se habla mucho de cómo los conocía bien y los conoció mejor con el fin de ponerlos a interactuar en esos puntos del matrimonio que ya estaban muy, muy locos, ¿no? Y, pues, tronaron después de esa película. No lo menos, sí, 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 sí. Bueno, porque está el clásico, este, que, 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 digo, dentro del cine, acá, mainstream, pero como un loco que se metió, que, este, ¿cómo se llama este? David Lynch, ¿no? O sea, pero ese sí no sé qué tan zafado sea él en su trato. No, no, es, es, es lo contrario, es como un ejemplo, bueno, él, él, él promueve por todo el mundo la meditación trascendental. Ah, claro, sí, 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 sí. Es el tipo más, que lo entrevistan y además contesta cosas así como, bueno, o sea, como que él quiere hablar de, de, de otra cosa, no le importa hablar del cine, pero, pero, dice que es la única manera en la que puede llegar a tener como esos viajes tan fuertes, teniendo claro que, que están ahí, pero accediendo a ellos con asociaciones de, de meditación. O sea, no, no se deja ir en la vida real, nunca, ¿no? No, claro, nos lo avienta todo en el cine, ¿no? Con esas películas, que es como todo lo que tiene. En vez de echarse un hongo, hace una película. Sí, exacto, y nos proteja a nosotros el problema de lidiar ahí con todo y él ya se va a meditar. Y él viene a gusto. Sí, 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 que dicen que es de los que les preguntan, van los entrevistados con unas preguntas súper retorcidas, y no en mala onda, ¿no? Pero les dice, ya, it can be, ¿no? Así como. Les baja el avión al entrevistador. Oye, que sí era Buñuel, pero más bien por cruel, ¿no? De que llegaban y les decían, oigan, y, oiga, y la vaca que puso en esta escena, pues nomás porque andaba por ahí y los otros ya llegaban con su súper teoría de por qué, ¿no? Sí, qué mala onda que no ayuden al entrevistador. ¿De verdad? Que no le digan que tiene razón. Pero ciertamente esa onda de locurita, como bien lo dicen, es más bien de alguien que está en su casa obsesivo haciendo este arte a que tienes todo un equipo en el cual te van a repelar en cualquier momento. Sí, y negociar presupuesto, cabrón. No, 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 o sea, alguien tiene que ponerte como, oye, no, pero esto no se va a poder hacer, o sea. Pues los productores luego tienen que lidiar con los directores, y creo que son unos pleitos. Ya me imagino, cabrón. Pues creo que pasó mucho en Roma, pero pues ya eso es más chisme que otra cosa, ¿no? Ah, yo quisiera saber. No, bueno, porque finalmente una virtud de Roma es esta obsesión de la reconstrucción, ¿no? Ah, sí. Que el cuarón quería que las cosas no solo se parecieran, sino que fueran casi las originales. Creo que mandó traer cosas de su casa original, y Eugenio Caballero le decía, bueno, pero podemos reconstruir, no, no, no. O sea, reconstruyó parte de los cajones de ropa, que ni siquiera se van a ver, ¿me entiendes? Pero ahí están, es como decir, ahí por cualquier cosa que se me ocurra sacar algo, ahí va a estar un Zubus de fresa. De ser un Zubus de fresa. O sea, una Tootsie Pop con... Bueno, esta última película que a mí me gustó mucho, la de Northman. ¡Ay, quiero verla! Pues este hombre tiene la misma cosa de, pues por algo a Cuarón le gustó mucho esa película, porque tienen los dos esta cosa como de recrear, y mandó traer como objetos que eran así de adoración en la mitología. Es decir, y le preguntaron, pero bueno, si nadie más lo sabe, porque es un conocimiento tan específico que importa, y dice, bueno, pero lo sé yo. Y algo tiene que servir de algo, ¿no? Sí, sí, sí. De algo tiene que servir, es decir, ya se acabó. ¡No puede ser! Dice, qué rápido. Me encantaría seguir esta plática en otro programa, les date hacerlo pronto. Claro. Claro, el manal. Sí, el manal. Oye, y además ya habíamos quedado de una sesioncita ahí, este, de un brindis y... Que vamos a hacer un cine club, ya que vamos a hacer un cine club en Chapala. Sí, un cine club en Chapala. Ah, sí, de las películas de... se me fue su nombre, Fernanda. A mí también, pero que era como una gran idea, ¿no? Sí. Sí, que era esta cosa que dice Trino, que se puede ahí en Chapala, en su pueblo, que se puede alentar un cine. De las de Waiting for Godman y la de... Sí, pero ¿cómo se llama? Christopher Guest. Christopher Guest. Ya, ya. Hay mucho plan pendiente, qué bueno. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias por estar. Me queda pendiente otra sesión de La Chora con ustedes. A ver si... ¿Hasta cuándo te regresas tú a París? En la primera semana de junio. Ah, no. Hay tiempo para hacer entonces la segunda parte, si es que ustedes tienen chance. Por supuesto. Sí, sí. Órale, pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos choreros, nos vemos el próximo jueves. Choreros, ojalá hayan apuntado. Va a haber examen al final. Va a haber examen. Y ahorita va a salir la foto, la foto esa de las uvas. Ahorita la vamos a ir. De las zorritas. Adiós, perritas. Gracias, muchachas. Gracias, muchachas.